Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fanáticos de la rosca? Hoy me puse esta bata totalmente fabulosa para contarles la historia de Paulina Luisi, la primera médica uruguay, una sufragista tremenda, tremenda rosquera y quizás la primera mujer en definirse feminista en Uruguay. Nació en 1875 en Colón, Entre Ríos, acá en lo que es Argentina. Pero a los 10 años se mudó a Uruguay con sus papis y su familia. El papá de Paulina se llamaba Ángel Luisi y había estudiado Derecho. Era italiano, de la ciudad de Pisa. Su mamá se llamaba María Teresa Josefina Janicki, muy largo el nombre. Ella era hija de polacos que habían estado auxiliados en Francia. La señora había estudiado en la Sorbona, o sea, muy arriba todo. Y había rosqueado con las sufragistas francesas de la primera campaña de las sufragistas francesas. O sea, ya arranca la vida de Paulina con un background muy rosquero. En el año 1873 los papis de Paulina juntos se mudan a la Argentina. Y ahí fundan la Escuela Moderna, que realmente se pasaba de progre. Había clases de experimentación, lecturas libres, educación física y observación de la naturaleza. Quizás los papás más problemas del mundo. Bueno, nada, ponen la escuela y después arrancan a tener hijos y ahí no paran. Tienen seis hijas mujeres y dos hijos varones. Las seis chicas hicieron el magisterio. Los varones mucho no importa. Pero ellas seis realmente unas carreras bárbaras, todas profesionales. Luisa era poeta y pedagoga. Ah, realmente muy mala gente los padres que le pusieron Luisa Luisi. O sea, bueno. Clotilde era abogada, Elena y Anita maestras. E Inés fue médica igual que Paulina, que ahora te cuento todo. Había como una cosa de las Luisi, que eran como las mujeres fuertes de lo que es la ciudad de Montevideo. En 1878 la familia decide mudarse a Paisandú y ahí los papás arman otra sede de estas escuelas megaprogres que ellos armaban. Ya de chiquita Paulina era especial todo lo que es interés por las cosas. Una cosita como habló muy chiquita, habló muy rápido. La mandan a lo que era el internado, la escuela nacional para ser maestra, el magisterio. Bueno, tuc, 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 en tres años se recibe de maestra. Bueno, le encantaba lo de ser maestra porque labura 10 años de eso. Hasta que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser médica. No había como una cosa que vos digas legal, viste, que las mujeres no podían ir a la facultad. Pero no había mujeres en la facultad y no había ni una sola señora en la carrera de medicina en la universidad. Así que Pauli es la primera. Los compañeros varones de Paulina, un nivel de densidad toda la carrera, toda la carrera bullying. Y ella ya seca. Una vez le hacen una pavada de que le ponen un pene, un pene de cadáver en el bolsillito del ambo. Y ella nada, como se sienta, se mete la mano al bolsillo y como encuentra el pene. Dice, chicos, se le perdió a alguien un pene de cadáver. Como seca. Todos esperaban que haga todo un escándalo, que se queje, que grite. Y ella, harta, seca. Y operativa también, porque resolvió rápido. Bueno, y acá Paulina empieza a rosquear con las feministas argentinas. Petrona Eyle, Alicia Moró de Justo, Sara Justo, Elvira Rawson de Delepiane, Julieta Lanteri. La mayoría eran universitarias y se juntan por primera vez en el Congreso Internacional Femenino en 1910 en Buenos Aires. Pero después de eso, siguieron en constante comunicación vía carta, discutiendo de política. Sobre todo, dos cuestiones importantes. Cómo mejorar las condiciones de vida de las mujeres y cómo conseguir el voto femenino. Por esta misma época participa de la creación del Partido Socialista Uruguayo. Y ella, desde ese lugar, lo que más quería era rosquear una cosa que tuviera que ver con la educación sexual en las escuelas. Que era una cosa de la que nadie hablaba en ese momento, casi en ningún lugar. Y Paulina, desde ese espacio, empieza a rosquear. Formalmente, desde ahí, propone el primer proyecto de educación sexual en Uruguay. Por supuesto que esto de ser la primera médica del país le daba muchísima chapa y había todo un respeto y todo. Pero, había también como toda una otra línea de pensamiento que era... Ella es una mujer y va a haber hombres desnudos. Entonces, eso no gustaba. Así que ella, durante un tiempo largo, siguió siendo maestra. Y también laburaba en la cátedra de gineco, de ginecología de la facu. Y ahí también en la facu tenía su propio laboratorio, que se había medio armado ella, para investigar todo el tema fertilidad, todo el tema fecundación, todo ese tema. Y en paralelo, seguía en la rosca de todos estos temas desde el partido. Y en ese marco parece que lo conoce al presidente, a Batry Gordóñez. Y es el que le dice, ¿sabes qué? Yo te veo muy bien a vos. ¿Por qué no te vas a Europa a estudiar higiene social? Porque acá, eso mucho como que... Lo precisamos y hace falta. Hace falta que alguien sepa. Y ya nada, se va a Francia a estudiar. Medio que al principio del siglo XX, nadie hablaba de las condiciones sociales de existencia, de las condiciones laborales, de cómo afectaba eso a la salud de las personas. Era como una cosa... Ni idea. Y a partir de acá se empieza a hablar. Y ya en Francia, Paulina se hace una especialización en dermatología y enfermedades venéreas. De algún modo, todo eso iba junto. Y también, por supuesto, que aprovecha para rosquear con las sufragistas francesas. Todo esto, muy igual que su mamuchi, que lo había hecho, no sé, como 40 años antes. Bueno, y ahí se hace como muy, muy amigui de Madame Bundel, o una pronunciación más correcta en francés. Que ella era como la uno de lo que es la lucha contra la trata de blancas, que se decía trata de blancas y ahora le decimos trata de personas. Nada, tienen como una mirada, como de algún modo desde la intelectualidad llegan al abolicionismo. Vuelve de Europa, prendida de fuego. Viene con muchas más ganas de rosquear que nunca. Y también sin un mango. Entonces tiene que ponerse, ahora sí, a laburar de médica. Entonces se manda a poner un aviso, como yo la soy médica, en una revista. El aviso decía, primera médica cirujana, especialista en enfermedades de señoras, niñas y partos. O sea, no voy a ver desnudo a tu marido, que está tranquila, viejita. Al regreso de Europa, como ella ponía en el aviso que ella había vuelto a Europa porque le levantaba el precio. Ella tenía un perfil como intelectual, de profesional, burguesa, de clase media alta. Y esto le permitía empezar a rosquear en otros ámbitos. Porque era como, yo soy militante, que es como una cosa para las ricas, es como una cosa sucia, mundana. Pero también soy la primera médica uruguaya, mamu. Como, bueno, ¿qué pasa? Había un acceso a otros círculos. Bueno, y ahí se hace amiga de dos personas muy importantes en lo que es el feminismo uruguayo. La primera es Isabel Pinto de Vidal, una abogada cheta, abogada, una feminista liberal. Una política del Partido Colorado, o sea, el partido de Batle, el partido que gobernaba. Y la otra es Fanny Carrió, que no tiene nada que ver con Lilita, o quizás sí. Que va a ser la mamá de Amalia Poggeri, que pueden ir a googlear, una persona fantástica. Bueno, y ahí arman el Consejo Nacional de las Mujeres, que lo arman ahí la cedra, la casa de Paulina, porque era la única soltera, las demás vivían con los maridos. Bueno, y ahí estaban las socialistas, las liberales, las batlistas, las chetas, unas que medio no entendían nada, pero bancaban el sufragio ahí rosqueando sin parar. Hasta que en 1916 viene la Asamblea Constituyente y van ahí con el proyecto del sufragio femenino. Y es realmente una derrota fatal. Porque no solamente los conservadores votaron en contra, sino también los compañeros, digamos, los socialistas, los compañeros batlistas, digamos, fue una derrota muy dura. Que un poco me hizo acordar a la derrota que sufre la señora Clara Campoamor, una sufragista a la uno, la sufragista número uno de España, cuando su compañera de rosca, la señora Victoria Kent, vota por una explicación estratégica rarísima, vota en contra del sufragio femenino y le rompe el corazón. No hay unas películas bárbaras de Clara Campoamor, sino quizás se viene en este mismo canal. Y bueno, ahí muy desde la herida, Paulina saca una editorial tremenda, donde llama a pudrir todo. Saca la editorial en acción femenina, que era una revista en la que ella escribía de vez en cuando. Habla de brecha salarial, habla de desigualdad entre los géneros, como muy fuerte. Y ahí salen los varones de siempre, que incluso algunos compañeres, a decir, bueno, pero todo bien con el feminismo, no sé qué, con el sufragio, no sé qué, pero si yo llego de laburar y no está la comida lista, a mí no me importan más nada tus luchas. Bueno, prendía fuego, Paulina. En 1917, en esa revista Acción Femenina, en el número 1, Paulina se define feminista, y esto lo voy a leer porque es realmente para no perder ni una palabra. Cierto que la palabra feminismo suena a una manera terrible. Para timoratos y retrógrados, es sinónimo de disolución del hogar, abandono de los hijos, relajación de las costumbres, del esnovismo, excentricidad, desequilibrio, que es una creación de marimachos y solteronas, antinatural y disolvente. Sin embargo, la palabra es inocente y se refiere a un movimiento que busca las cosas más justas y naturales. Concibe a la mujer como algo más que una máquina para fabricar hijos y cuidar la casa. Y la propia misión de perpetuar la especie debe cumplirla con su cuerpo, pero también con su inteligencia y su corazón. Bueno, y ahí arranca una militancia como un poco más de base y ahí acompaña y labura para la creación de los sindicatos. De dos sindicatos muy importantes. El sindicato de las telefonistas y el sindicato de las costureras. En el 19 funda la Alianza de las Mujeres Uruguayas. Quiere una cosa un poco más amplia, como tal, nos interesa el sufragio, pero también vamos a rosquear otras cosas. Y es desde ahí que Paulina ya empieza a rosquear cosas como un poco más internacionales. Aparece la ONU en breve. Que todavía no se llamaba ONU porque estamos en 1920. Se llamaba La Liga de las Naciones, que era un nombre mucho más clean. Y ella viaja a Europa para volver a reencontrarse con sus amigas, las feministas europeas, un poco para estudiar también. Acá Pauli dice, espera, capaz que yo necesito leer un poco más. Una cosa muy terrible, como de no estudiar altura, no sé qué. Pero bueno, se pone a estudiar, se pone a rosquear. En 1922 viaja como representante del gobierno uruguayo a la Liga de las Naciones porque había un comité especializado en protección de las infancias y contra la trata de personas y niñas. Y cuando vuelve todo muy arriba, medio que el gobierno le inventa un cargo a ella directamente, que tiene un nombre larguísimo, lo pueden leer acá. Pero básicamente era la señora que se encargaba de cómo aplicar la educación sexual en las escuelas. Un cargo que inventaron para ella. Bueno, y ahí arranca mucha cosa internacional. Mucha cosa de la Liga de las Naciones, la conferencia para el desarme de no sé qué en Ginebra, otro comité por el conflicto chino-japonés, muchas cosas pre-ONU. Y en la mayoría de los casos ella era la única señora o había quizá una o dos señoras más. En diciembre de 1932 se aprueba finalmente el sufragio femenino en Uruguay y Paulina estaba en Madrid. Así que nada, les mando un mensaje, les mando un mail a sus amigas y les puso chicas, las felicito muchísimo, vamos arriba. Y medio ahí, medio Che Guevara dice, me parece que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para el sufragio femenino en toda Latinoamérica. Le agarra como una cosa de ir liberando países. Pero cuando todo venía muy arriba, dale, 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 en 1933 hay un golpe de Estado. El golpe de Estado de Gabriel Terra y ahí Paulina dice, yo me bajo de todo. Renuncio a todo, renuncio a los honores, a los cargos, renuncio a todo. Hasta luego. De hecho, ella iba a ser candidata a diputada y dice, no, no, en este contexto, nada, 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 nada. Mientras que ella estaba en Europa, una de sus compañeras más cercanas, Isabel Pinto de Vidal, hace un movimiento que a Paulina le rompe muchísimo las huevas, que es que partidiza, o sea, hace como una alianza entre el Consejo Nacional de las Mujeres y un partido político. Esto a Paulina no le gusta nada porque ella creía fervientemente en que el movimiento feminista tenía que ser autónomo. O sea, no depender de ningún partido. Más allá de que ella fuera el Partido Socialista como por fuera. Pero bueno, no le cabe ni medio, se enoja, manda a todos al carajo. Y ella seca mal en las elecciones del 38 desde el exilio, como Perón, les dice a las mujeres que no voten, que impugnen sus votos, que era todo un desastre. Bueno, y por esos años ella también se pone muy rosquera con el tema de bancar a España. España estaba en guerra civil y ella está con la resistencia. Vuelve a Montevideo y se dedica a escribir. Y rápidamente llegan las elecciones del 42 en las que son elegidas cuatro legisladoras mujeres, las primeras cuatro de la historia de Uruguay. Y acá hay como una doble renuncia porque por un lado ella renuncia a ser candidata por el Partido Socialista y también renuncia a ser parte de la historia porque esa legislatura es la que vota los derechos sociales y civiles de las mujeres en Uruguay. Seguramente un proyecto de ley por el que Paulina había luchado toda su vida. Pero bueno, era muy principista y dijo todo esto está muy tirado a la derecha, chicos. Chicos, chau. Y en esos últimos años se dedica muy fuertemente a escribir teoría abolicionista. Paulina era muy 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 abolo y en el 48 publica su libro Una Voz Clamando en el Desierto un libro a full abolo que tiene no uno sino dos tomos. Y en el año 50 publica su último libro Pedagogía y Conducta Sexual. También medio de los mismos temas. El 16 de julio de 1950 todo Uruguay estaba pendiente del partido contra Brasil en el Mundial. Un partido importantísimo que se juega en el Maracaná. Uruguay le gana 2 a 1 a Brasil. Esto se llama Maracanazo en el mundo de la gente del fútbol. Y mientras que todo Uruguay estaba pendiente de ese partido Paulina Luisi se moría. Paulina Luisi trabajó para que haya educación sexual en las escuelas desde los primeros años. para que haya sindicatos de mujeres trabajadoras. Rosqueó en Uruguay, en la ONU y en medio mundo por los derechos de las mujeres. Fue abolo. Escribió artículos, libros, militó por el sufragio femenino, fue mazona, fue feminista y socialista y luchó incansablemente hasta el último día de su vida. Suscríbanse al canal, pongan la campanita, hagan las cosas de YouTube. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina